La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Acompañar misericordiosamente es el mensaje que Jesús nos deja hoy en el Evangelio. En Lucas capítulo 7 versículos 11 al 17, la actuación de Jesús, la actuación misericordiosa que nos ofrece Jesús en la población de Nahí nos muestra que no solo es necesaria la acción, sino acompañado plenamente de la misericordia para acompañar de manera especial a las personas que sufren, para permitir que puedan a través de la compañía, a través del consuelo, a través de la misericordia de Dios y del amor fraternal que como hermanos podemos ofrecer puedan pasar del dolor a la esperanza de la muerte y la vida. Así este Evangelio de San Lucas nos muestra a una madre que estaba afligida, que padecía el dolor de la muerte de un hijo. Y nos muestra a Jesús que la acompañaba, que la consolaba y le dice no llores. Las palabras de Jesús a esta mujer nos muestra cómo Jesús se compadece y le invita a vivir la esperanza de una vida nueva. Y luego nos dice el Evangelio que Jesús toca el ataúd y le dice al joven levántate y le ha resucitado. Dos cosas importantes podemos obtener hoy de este Evangelio que nos puedan ayudar a la vida cristiana. Primero que es necesario el acompañamiento para brindar misericordia, no solamente una acción buena que podemos hacer, sino además de la acción, acompañar, consolar para que se pueda vivir realmente la esperanza. Y luego también con la resurrección que ha dado a este joven, nos invita a Jesús a prepararnos así a la vida nueva, la resurrección en el reino de los cielos y que van muy acompañadas. La acción misericordiosa que vivimos y hacemos acá en la tierra nos ayudan a prepararnos también a levantarnos a una vida nueva vivida en el reino de los cielos. Por ello debemos preguntarnos, ¿somos capaces de consolar, de acompañar, no solamente de dar por dar, de ayudar por ayudar, sino de acompañar y vivir misericordiosamente con nuestros hermanos en sus angustias, en sus dolores, en sus tristezas y ayudarles a dar ese paso hacia adelante del dolor a la esperanza, de la muerte a la vida y así prefigurar y vivir la resurrección para una vida nueva? Pidamos a Dios que nos ayude a prepararnos también ese reino de los cielos, amando, acompañando a nuestros hermanos. ¡Gracias!